Es el primer registro fílmico del año 1920, hecho por Bardon Holmes, quien fue un cineasta, fotógrafo, aventurero, que recorrió todo el mundo a comienzos del siglo XX, haciendo filmaciones y tomando fotografía y registrando lo que por aquel entonces comenzaba a descubrirse de la gigantesca América y también de países asiáticos. Este registro fílmico, que es el único que se preserva de comienzos del siglo XX, llegó hasta nuestros días gracias a la preservación de algunos historiadores. Lo que Holmes logró registrar tiene un valor histórico en todos los sentidos, en cuanto a mostrar la naturaleza prística, original del Estado, preservado al 100% de toda esta maravilla natural, a la que accedieron luego de días de travesías a lomos de mula y con baqueanos que acompañaron durante toda la operación. Esta filmación es del tipo de cine mudo, ya que a comienzos del siglo XX no existía la posibilidad de incorporar audio a los registros filmográficos. El señor Barton Holmes dominaba perfectamente las técnicas de fotografía y filmaciones de la época. Tanto es así que llegó a trabajar con las grandes compañías de Hollywood, inclusive alcanzando a ser parte del Salón de la Fama de Hollywood. ¡Gracias!